Tengo la alegría de presentar en esta tarde, vanguardias clarizas de seis señoras que están participando aquí en este grupo. Este grupo está en Ciudad Quesada, tiene poco de estar formándose, van en ese camino de formación, pero con mucha alegría van haciendo día 10 en Vivir para Cristo. Ahora las voy a interrogar a ellas para ver qué me dicen, qué sienten, qué piensan del grupo. Buenas tardes, Floribé, ¿qué es para usted el grupo vanguardias clarizas? Buenas, el grupo vanguardias clarizas me ha ayudado mucho en el camino espiritual y en el camino hacia servir a los demás, haciendo realidad el Vivir para Cristo. En las actitudes que uno hace en el diario Vivir y en el ayudado al más necesitado. Para usted hay enigma. Bueno, para mí mi experiencia ha sido maravillosa, muy enriquecedora, plena, porque me hablo a los demás y me entra mucho a mí mismo. Entonces es como un camino que fuimos chapeando juntos y ya lo hicimos grande y hermoso y eso es lo que yo llamo Vivir para Cristo. Bueno, pues como ven para ellas, verdad, ha sido un crecimiento espiritual, pero no solo espiritual, sino que también misionero, porque hemos tomado como reto, verdad, el ir a visitar cada 15 días una urbanización que se llama Las Lomas. Es un precario bastante pobre, donde hay mucha gente no católica, pero ya las visitas que hemos hecho varias, ellos ya nos van conociendo. Tanto así que estamos preparando un rosario misionero, si Dios nos permite, para este mes de octubre. Y con eso, pues van ellos a ir abriendo camino a él conociéndose Jesús, porque hay católicos, pero no hay quien como les anuncie. Hemos ido varias visitas, en la primera nos acompañó el Padre Fabio, que es el párroco de aquí de Ciudad Quesada, y ahí vamos a seguir, verdad. Entonces le damos las gracias a Dios de tener en este momento seis señoras que están trabajando con nosotros. Hoy no se encuentran unas por motivos de trabajo, pero gracias al Señor, a nuestra madre, María Inés, que deja este grupo tan hermoso, y que ahí vamos a hacernos de crecer. Urge que Cristo reine y vive para Cristo.